Música Ramón Sánchez, tarde, me sale la mole Próximo pleito contra Quimba Contra Quimba, otro verano, creo ¿Y esa pelea cómo se dio? ¿Cómo se pactó? No, no más así, teníamos de plática así quedó y queremos pelear ¿Quieres el campeonato? No, no, ¿qué vamos a querer? ¿No quieres el campeonato? No, aquí no más, está bien, pelear Yo hace mucho que traigo el don de querer pelear y pues así, nada más ¿Ya vieron los sobranes? ¿Otra vez te subes al ring? Sí, de nuevo, otra vez quiero soltar los brazos Que traigo ganas para ver cómo le irá el gordito este Porque la vez pasada ni chance te dieron de nada, ¿no? No, no, ni calenté nomás Dos, tres y de voladas, de rojo el bato ¿Y qué ahora, este, dice según aquí Agustín Pacheco que vas a exponer tu título? Sí, pues ni modo, no hay de otra, ya, ya faltaba una ¿Una más allá? Sí, sí, faltaba más allá, pues nadie quería entrar ¿Y qué dice Roberto León? ¿No se sube? No, dice que no, ahorita él anda, anda este, por otra forma, si no, no, no quiere boxear ya Deboote y despedida, ¿no? Agustín Deboote y despedida, ¿no? Pues así es el deporte y boxeo, ahí más adelante que se anime ¿Y esta pelea cómo se dio? ¿Cómo se les ocurrió? O sea, aquí, este, Rubén Sañudo fue el encargado de darme el pitazo ¿De qué? De que, de que, y, y Don Incho, pues me dijeron, este, de que estaba interesante este combate Este, y pues vamos a aprovechar eso para que, que se carten algo de ingresos ahí para la escuela de boxeo Gracias al apoyo de ellos ¿Esto dónde va a ser? ¿Cuándo va a ser? Esto va a ser el próximo viernes ¿El viernes 11? El viernes 11, ahí dentro de las instalaciones de Guaylo Baja Cantina, a partir de las 7 de la tarde, para que vaya todo San Felipe a apoyar al nuevo campeón o al que va a retener su título. ¿Y apoyar a la escuela de boxeo? Así, antes que todo, pues apoyar a la escuela de boxeo, y ahí, pues, a los fondos que saquemos ese día, le vamos a mandar por allá a Hansel Ramos, que se encuentra en la Ciudad de México. Ah, también es importante eso, porque ya hubo un apoyo que dio el diputado Sergio Tolento. Así es, ya le llegó por allá su apoyito, y el morro, pues, ya pudo comprar sus libros para la escuela, porque aparte de estar haciendo boxeo allá en México, está estudiando la preparatoria. ¿En el centro? Sí, está en el Senar, allá en la Ciudad de México, donde tiene todas las comodidades, ¿verdad? Pero, lástima, lástima, lo que no tiene, en realidad, pues, es el apoyo económico para su sustento de material escolar y materiales de limpieza y todo lo que él necesita, ha sido personal, así es. Pero, pues, ahí con esto vamos a mandarle una ayudita para allá en lo que le sale su beca por parte del Estado y municipio. Aquí ya están, este, calentando aquí los... Ahorita vamos aquí con el artífice de esta pelea. ¿Cómo se te ocurrió, Rubén, esta pelea? No, pues, este, por ahí me habló el tío Tonicho y me estaba comentando que había la posibilidad de hacer la pelea entre la mole y Demetrio, el chino soberano. Y le dije, pues, vamos haciéndola, parece que se traen ganas del año pasado. Por ahí hubo comentarios, ¿no?, de que la mole andaba calientito, que se quería poner los guantes. Y ya fue cuando le hablé del chino y ya se calentó y ahí está la pelea amarrada. Esperemos que se den unos buenos trompitos ahí el viernes, ¿no? Que no sea como la otra, que no sea como la de Roberto León, que es un poquito más. A ver, un rau, ¿no? Es un rau completo, ¿no? Esperemos ahí que salga una buena pelea, ¿no? Que todo el mundo, oye, ha ido buscando aquí en el puerto que salga otra vez el cinturón que tiene el Demetrio a exponerlo, ya que tiene bastante tiempo guardadito, ¿no? Así es, ok. Hay un reto, hay un reto, lo que no sabe la gente. Esto se acaba de ver ahorita en el gimnasio. El que resulte ganador de esta pelea irá contra el cholo mejor conocido como Jorge Soto. Y entonces Jorge Soto, pues acaba de lanzar el reto, pues el que quiere es el cinturón. Ah, aquí te lo dejo. ¿En serio, cholo? ¿Es cierto? Pues ahí está, ahí está, ahí está, pero sí. Bueno, pues ahí está. Entonces los gimnasios, pues ahora sí van a tener de dónde, ¿no? No, pues ahí nos esperamos este próximo viernes, ¿verdad? Sí, para darles la despedida a todos los pescadores que ya empiezan y van por lo bueno, lo que es de ellos el camarón.